Esparragosa fue un exdetective de la policía que se convirtió en narcotraficante, sirvió como negociador e intermediario entre diferentes organizaciones narcotraficantes, aunque no fue tan bien conocido como sus compañeros Ismael Zambada García, alias El Mayo, y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, su historia en el comercio de drogas fue igual de larga. Comenzó en el cartel de Guadalajara y pudo haber jugado un papel en la muerte del agente antinarcóticos Enrique Camarena en 1985. Estuvo en prisión durante siete años y liberado en 1992. Luego se unió al cartel de Juárez y trabajó bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, hasta la muerte de Carrillo en 1997.